Ea, ea, esta rolita pa' toda mi gente de la costa Dedicado pa' toda la raza costeña Guerrero de Oaxaca Die mando, luego mix, die draft Ahora todo mundo a zapatear Zapateando, zapateando, zapateando todo zapateando Zapateando, zapateando, zapateando todo zapateando Zapateando, zapateando, zapateando todo zapateando Manos arriba, manos arriba, manos arriba con algarabía Manos arriba, manos arriba, manos arriba con algarabía Vámonos más abajo todos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!